La importancia de este Congreso me parece que fortalece las discusiones actuales en general para América Latina. En sus distintos países están pasando algunos países procesos parecidos y otros no, pero también procesos difíciles de conflictos, de cambios. Y entonces un espacio para discutir en paz, con armonía, como se hizo acá, poner los problemas sobre la mesa y poder escuchar distintas voces. No solo de derecho, lo importante de este Congreso me parece que ha sido la multidisciplinaridad, o sea, escuchar a antropólogos, a sociólogos, no solo esos promesos en los que están no solo la gente de derecho. Eso es importantísimo porque nos acostumbra a ejercitar lo que estamos viviendo, que es escuchar voces distintas, reestructurar estos modelos hegemónicos. Entonces, si uno no hiciera la práctica, eso que proponemos sería una falacia, por lo cual me parece que el éxito de este Congreso radicó en eso, en que se escucharon muchas voces diferentes, con respeto, con amor, con alegría, y eso nos da mucha esperanza. Bueno, es la primera vez que yo vengo a la ciudad de Goiás, no conocía. De Brasil, conozco todo el río Grande do Sur, pero, y estuve en otros congresos, pero no en esta ciudad. Me sorprendió mucho conocer una ciudad, patrimonio histórico de la humanidad, su conformación, la recorrí para arriba, para abajo, me cansé, pero me gustó muchísimo. No solo la ciudad, sino su gente. La gente es lo que hace, o sea, ahí uno entiende, conoce y comprende cómo es esta comunidad, o sea, me gustó muchísimo. Estoy muy feliz y creo que parte de haber elegido esta ciudad es parte del éxito de este Congreso. O sea, que voy muy feliz de haber conocido este lugar. Gracias. Gracias.